Rizzo, en el recodo de su vida, conoce a una mujer extraordinaria de la que se enamora. Todo parece ser un paraíso, hasta que unas fotos lo conectan con el infierno tan temido. Para mí el amor es un acto muy importante, casi religioso. Quiero decirte que no te vayas, que no te vayas nunca. Gracias por ver el video.